En LILAC se pone en Praterapéutica como búsqueda, el único artículo que le sale es eso, y realmente no es un artículo sino es una carta al editor, ¿no? Publicado en México, un doctor Leonardo Zamudio, un médico mexicano, bueno, lo he googleado, para esa época tenía más de 80 años, supongo que era un médico reconocido en México, ¿no? ¿Y qué escribió? Miren, apenas dos párrafos o tres párrafos ponen que, o puso, ¿no? Que, para los que no sepan, ¿qué es una Praterapéutica? Voy a leer textualmente. Ante un diagnóstico de presunción se instala el tratamiento y si este dar resultado se arguye que el diagnóstico era correcto. Leo un poco más abajo, creo que debería usarse en lugar de ordenar tantos análisis y técnicas caras. Los cuales muchos están fuera del alcance de un gran número de enfermos en México, que será acá. En PazMexi buscan test terapéutico 220 artículos desde 1947 hasta 2024, la mayoría antes del 2000. Este es uno de ellos de 1953, solo resalto que la prueba terapéutica no es dar mero banco, colistina y todo, ¿no? A ver qué sale. La prueba terapéutica es, yo pienso un diagnóstico y doy el tratamiento, un solo tratamiento. Porque si no, no voy a saber qué es lo que respondió. Salvo que el paciente sí, ¿no? Este chocado, yo pienso que tiene un shock séptico y toca rápido, ¿no? Ahí no puede esperar a que haya respuesta al mero penén o al banco, ya, no queda otra. Pero la mayoría de pacientes ya no son así. Entonces, si está una medida terapéutica y veo, falla, la mayoría de veces que el paciente que va mal va a fallar la primera terapia, entonces ahí pruebo otra. Eso es un tratamiento, o perdón, una prueba terapéutica. Ustedes hacen todos los días pruebas terapéuticas, ¿con qué? Con antibióticos. Lo cual no está mal. Es la primera terapéutica que hacemos todos los médicos. Pero también hay pruebas terapéuticas en asma. Pacientes que vienen con sibilantes, broncantes, después de una infección respiratoria, no tienen antecedentes de asma. ¿Qué hacen? No nebulizan. Y si mejora, ¿qué es? Asma. No hay otra cosa. Anafilaxia, no tienen que esperar a hacer una prueba de alergenos, ¿no? Tienen que dar adrenalina y el paciente mejora de esa anafilaxia. Úlcera, reflujo, también, o depresol, mejora. Antiguamente hacíamos terapéutica con antitebe, ¿no? Pacientes que venían con BK negativo, pero están haciendo hemoptisis, tienen infiltrado en apical, ¿qué es? Pues bajado de peso, fiebre, que apesar de antibióticos. Perú, ¿no? ¿Qué es? Tebe, pues, ¿no? Un BK, dos BK negativos no te despertan a la tebe. Entonces, le dábamos. Tratamiento antitebe, mejoraban, de verdad. Mejoraban. Estudian de peso, se le iba la fiebre. Los pacientes con MEC, tebe, despertaban también. Entonces, ahí, cuando uno decide iniciar un tratamiento como pre-terapéutica, sí, tiene que sopesar riesgos de su beneficio. Entonces, yo les diría que también vean los beneficios, más que los riesgos, los efectos adversos de los medicamentos. Gracias. Gracias.